Hola, ¿cómo están amigos de Manualidades Pascua? El día de hoy les traemos una idea navideña que como ustedes lo pidieron, vamos a hacer estas nochebuenas con nuestro foamy metálico Pascua. Los materiales que necesitaremos serán, por supuesto, nuestro foamy metálico de diferentes colores, en este caso rojo y también verde. Recuerda que puedes utilizar los que más te gusten. También necesitaremos limpia pipas y esta cinta flor y tape. Vamos a necesitar los siguientes moldes, que estos los puedes hacer en cartón o cartoncillo. Vamos a necesitar un pétalo grande, un pétalo exactamente igual pero más pequeñito y una forma grande para la hoja. Y estos serán nuestros moldes que vamos a marcar en nuestro foamy metálico. Vamos a comenzar utilizando el color verde y por la parte de atrás vamos a colocar nuestro molde para marcarlo y posteriormente recortarlo. Estos moldes nos van a servir para que todas nuestras figuras nos salgan iguales. Necesitaremos marcar la misma figura 5 veces en nuestro foamy para después recortarlo. Una vez que termines te quedará algo como esto. Estos serán nuestras hojas y necesitamos 5. Al igual necesitaremos 5 figuras de nuestro pétalo grande y también 5 más de nuestro pétalo pequeño. En total tendremos 15 figuras. Y ahora a continuación con un palillo o mondadientes lo que haremos será marcar algunas líneas por la parte metálica de nuestras figuras. Esto lo vamos a hacer con exactamente todas nuestras figuras para que nos queden lo más parecidas y naturales a una noche buena real. Nuestro foamy metálico pascua tiene la cualidad de poderlo marcar de esta manera y es mucho más sencillo. Así es como nos quedarán. Y cuando lo tengamos listo vamos a comenzar a armar nuestra noche buena. Para esto necesitaremos nuestros limpia pipas. Vamos a recortarlo a la mitad y con esto vamos a pegarlo en la parte de atrás de cada una de nuestras figuras de esta forma. Puedes utilizar silicón caliente para este paso. Y vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Haremos lo mismo con las hojas, con los pétalos grandes y también con los pequeños. Comenzaremos tomando nuestros pétalos pequeños y doblaremos el limpia pipas de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con todos los siguientes para poder comenzar a armar el tallo de nuestra flor. Con ayuda de nuestras manos los juntaremos de esta manera para posteriormente enrollar un poco el limpia pipas en la parte de atrás. Y ahora sí utilizar nuestro flory tape para unir completamente este tallo. Cuando te quede esta pequeña flor vamos a hacer exactamente el mismo paso pero ahora incluyendo nuestros pétalos grandes. Y vamos a irlos incorporando de la siguiente manera en nuestra flor pequeña colocándolos uno por debajo del otro. Cuando te quede así vamos a agregar más flory tape y es momento de repetir el mismo paso pero ahora con nuestras hojas grandes. Las colocamos, enrollamos súper bien en la parte de atrás. Ahora comenzaremos a enrollar el flory tape a lo largo de todo el tallo. Esto es para juntar todos los limpia pipas que une nuestra noche buena. Y así es como nos queda esta preciosa noche buena. Lo mejor de esto es que puedes utilizar diferentes colores para crearlas completamente distintas. Por la parte de atrás te habrá quedado algo así y también si lo prefieres puedes agregar un pequeño cascabel en la parte del centro para que quede más bonito. Y así es como queda esta idea. Esperamos que les haya encantado y nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse.